Yo soy Goku y que el miedo te acompañe, comparte La criatura del sótano Compartido por el canal de YouTube llamado Life of Luxury es realmente perturbador Y ha causado pesadillas a quienes han visto este extraño video Parker y Chester reciben una carta de una suscriptora llamada Kale En la que hablaba sobre un suceso inusual en su casa Este es el video que la chica envía como prueba Kale no ha regresado al sótano desde este incidente y cerró bajo llave el lugar Entonces instalan cámaras alrededor de la casa de Kale Presta mucha atención y no pierdas ningún detalle Arrastrándose desde el sótano Esta cosa aparece tras la puerta alrededor de las 2 am Mientras Kale continúa durmiendo La criatura hace un rudio o demoníaco y después Finalmente los chicos se dan cuenta de que algo ocurre Parece que la perturbadora criatura está succionando el alma de Kale Los chicos corren hasta la habitación y la sacan de allí Lamentablemente no hay más información sobre el video Sin embargo quienes lo hemos visto podemos considerar Que este video quizás sea falso pero es evidente que causa mucho terror Un hombre se encontraba sentado en la vereda de una solitaria calle Hundido en su propio lamento y no era de extrañar pues había perdido a su prometida días antes Recordaba con pesar su muerte y se culpaba de ello Rogaba el perdón de su esposa con bastantes dificultades se levantó y decidió dejar el anillo de compromiso encima de una planta Un simbolismo personal que buscaba la redención ¿Aquí? 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 Escuchó ruidos y en su propia sugestión Creyó que se trataba de su prometida Miró a todas partes con la esperanza de encontrarla Pero no vio nada Nuevamente se sentó en la vereda volviendo a su lamento Sin embargo, esta vez no estaba solo ¡Suscríbete al canal! El hombre estaba contento Se convenció de que los eventos extraños Eran señales de su prometida desde el más allá Le pidió esta vez de que le permitiera estar con ella Y su deseo se le cumplió ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! Esta inquietante historia fue extraída del canal Horror Stories, recuerda visitarlo. Lo que verás a continuación no es un vídeo, es una fotografía compartida por la usuaria Mila High. Se trata de una foto que un amigo suyo le tomó a su hija. Ella, se dio cuenta que algo no estaba bien. En la fotografía se puede ver una figura negra cuya forma es muy extraña. No parece una sombra, es como si esa figura tuviera cuerpo y estuviera observando a la niña. Tampoco parece un efecto de la luz o un defecto de la cámara. Algo estaba allí y Mila cree que aquello es una presencia negativa que anda detrás de la niña. Tú, ¿qué crees que era esto? La usuaria de Reddit, Soulty Dabuska compartió una actividad inusual que ocurría en su domicilio ubicado en una base militar. Ella cree que una presencia invisible habita en su hogar. Ella explica que la mayor actividad paranormal sucede en su baño, por lo que decidió grabar para tener pruebas. Esto fue lo que grabó. La siguiente noche decidió grabar el interior del baño y lo que vio fue aún más inquietante. No hay una explicación concreta a esta clase de sucesos. Soulty cree que hay un ente en su casa. Definitivamente eres muy valiente para llegar hasta acá. Antes de continuar, te reto me dejes un me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. Comparto mi vida personal en mi Instagram. Solo los verdaderos seguidores me siguen. Este hombre estaba realizando senderismo en un bosque, cuando dio con una casa abandonada. Estos lugares son muy comunes por la zona, así que presa de la curiosidad, decidió entrar a explorar. Sin esperar lo que se iba a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Un individuo bastante extraño estaba dentro de la casa. De pie, en silencio, esperándolo en la oscuridad. Sea quien sea esta persona, el hombre tuvo suerte de poder huir al instante. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado si se quedaba más tiempo? Tengo un reto para ti. ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas, como TikTok, Facebook e Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo compartir este video. Pues comúnmente quien no lo hace, suele tener pesadillas esta noche. Si eres capaz de ver hasta el final, comenta el imote de un fantasmita. Yo soy Goku y que el miedo te acompaña.